Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya llevándoles otro nuevo video. Y como pueden ver, ya está Genesis, mi tía Berta y mi hermana Sur. Y ella, creo que ya salió en un video, ¿verdad? Arreglándole o cambiándole el look. Bueno tía, usted nos va a explicar sobre este video, ¿de qué se trata? Hola, vengan ustedes, muy buenas tardes. Nosotros, gracias, aquí estamos a la invitación de Suri y de usted, que es la que ahorita está grabando. Porque ahorita lo que Suri les va a mostrar, ella le va a hacer la prensa a la niña, pero le voy a dejar el tiempo también a ella. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar, ya tuve la oportunidad de hacerle un nuevo look a mi tía Berta. El día de hoy les voy a presentar también el nuevo look que le voy a hacer a mi hija Genesis. Ella siempre ha tenido la oportunidad de salir en los videos de mi tía Berta. Entonces, hoy mi tía Berta quiere aprender a trenzar, es diferente. Entonces, hoy les voy a enseñar yo a ella cómo vamos a trenzar. Con la ayuda de mi tía vamos a terminar los datos. Sí, tía, tía, está para aprender acá. La verdad, tía, que es muy... es muy importante, tía, que usted también aprenda a trenzar. ¿Sabe, tía, o no? No, no sé, no sé, sinceramente no sé. Y así como dice ella, ¿verdad?, ¿cuánto puede usted cobrar por una trenza o por un peinado? No sé, usted sabe. Por una trenza siempre yo he cobrado lo que son 25 quetzales. Ya un peinado que esté bien arregladito ya vale 100 quetzales. Va dependiendo la forma del peinado que uno va haciendo, ¿verdad? Entonces, así como va el peinado, así también vamos a cobrar. Ajá. Bueno, aquí ya tengo lista ya la cabecita de Génesis para hacer las tres. Mi tía Berta va a ver porque quiere aprender a trenzar. Sí, cómo me gustaría aprender porque hacía a Delmi que tiene muy largo el pelo, ¿verdad? Está Delmi, está Fernandita, está linda también. La verdad que puede aquí afosar cómo comienza ella con la primera trenza. Sí, tía, tía, tal vez, usted sí ya sabía, ¿verdad?, que mi hermana estudió para tutora de belleza y es donde aprendió a trenzar o ya sabía, ya no recuerdo. Ya sabía un poquito ya para trenzar, pero ya ahora que fui a estudiar ya me fui ya practicando otro poquito más para las trenzas y de todas mis compañeras que yo tenía en la escuela, yo era la única que podía trenzar. Y mis compañeras siempre me decían que yo las enseñara a trenzar, porque solo yo era la única que podía. Entonces ellas me decían que yo las enseñara a trenzar. La verdad, tía, yo no puedo hacerme en una trenza. No puede. Y tengo el cabello bien largo, no puedo, me cuesta. Será por el tamaño del cabello. Ajá, porque tiene bien grande. O nunca me he puesto en práctica también en aprender, tía. Me gusta más andar el cabello suelto. Ajá. Ahí está, ya Génesis lista. Ella ya ha participado como en tres, cuatro videos, ¿verdad, tía? Sí, sí, siempre le ha gustado a ella también salir de los videos con nosotros. Es momento de que le pregunte a Génesis, ¿qué se siente que la mami le haga un nuevo look? Génesis. Me siento feliz. Feliz. A ti te gusta que te hagan peinados y que le arreglen sus uñas, ¿verdad, tía? Ah, le gusta. Le gusta. Es hermoso. Ya siempre le gusta. Y le puedo dar vuelta, ¿verdad? Para que así vaya. Ah, sí, así. Ya le está dando forma, ve. Ajá. ¿Tiene algún nombre en especial a trenzas, Uri? Sí, es como forma de una ayademita que le voy a hacer a Génesis, pero como ella tiene el cabello muy grande, entonces se lo voy a recoger otro poquito más. Quedan muy bonitos esos peinados. La verdad, me gustan, me gustan. A ver cuando me hacen uno y me enfocan. A ver qué día, tía. A ver qué día, tía. Ah, sí. No, no, tal vez no alcanza para un video. El cabello lo tiene hasta por aquí, ¿verdad? Sí, tía, me... Sí, 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 me cae... Sí, lo tengo muy largo, la verdad. No sé, tía, por qué tengo el cabello bien largo. Mi mami así lo tiene, usted ya lo vio. El cabello es con Delmi y su gama y... El pelo arrollado, no se le mira nada. No, no crece luego, ¿verdad, tía? El cabello así. Es con la codonchita de aquí, ¿verdad? Sí. La codonchita de aquí, canelones, tía. Canelo. Pero no crecen, tía. No crecen luego. No les crece luego. Bueno, a la nena le está costando para que le crezca el cabello, tal vez por lo mismo que tiene el cabello colocho. Bueno, como pueden ver, mi hermana creo que ya está terminando la trenza de Génesis, ¿verdad? Ya, ya voy a terminar, ya solo le voy a dar un poquito para recoger el cabello a ella. Y va a quedar súper guapa Génesis, lástima que ahorita ya hice el toque de queda. Para que salga a lucir su trenza, pero acá estamos haciéndole porras para que... ¿Le gusta modelar, tía? A ella. A ella le fascina. Le fascina todo eso de... ¿Le gusta a usted, mami? ...participar y todo eso le encanta a ella. Aquí está el peinado. Ahí ya le dio forma a mi hermana, al peinado de Génesis, Génesis Alessandra. Mire, tía. Ahí está el peinado de ella. Bueno, este día, tía, ha sido un día muy lluvioso. Bueno, medio lluvioso, ¿verdad? Pero está rico el clima, ¿verdad? Sí, está rico y casi... ...que ha estado lloviendo mucho, ¿verdad? Bueno, ya está terminada la trenza. Bueno, como pueden ver... Como pueden ver, aquí está el peinado de Génesis. La verdad que es muy bonito y muy práctico, ¿verdad, Suri? Es cuestión de que... ...me dedicarle un poquito de tiempo, ¿verdad? Para aprender y mire, tía. Sí se le quedó, ¿verdad? Sí, muy bonito. Puede aquí. Después le vamos... Ahí está. Ahí quedó súper lindo. Me gusta cómo le quedó ahí. Ahora aquí. Ahí. Así, le queda muy bonito. ¿Le gustó la trenza, mamá? Sí. Sí. Con este video nos despedimos. Esperando que a ustedes les guste. Y también siempre les recomiendo que nos regalen un like. Y yo les agradezco. Y también con este video nos despedimos. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Y ella se respira y también. ¡Gracias!